Después de muchos años en los que por un beso, por una caricia, se nos castigaba. Después de muchos años en los que por nuestra forma de hablar, de sentir, dejábamos de existir. Ahora es el momento de recuperar el tiempo que nos quitaron. Que las arrugas de la piel sean por lo disfrutado y no por lo sufrido. Porque nos quedemos libres. Porque nos queremos como somos. Con orgullo, seguimos aquí.